Y esta tarde en el barrio de Palermo murió el músico británico Lyon Payne. Lyon James Payne, de 31 años, compositor y guitarrista, ex miembro de la banda One Direction, falleció hoy al caer desde el tercer piso de un hotel en Palermo. Y durante la tarde, personal policial de la comisaría 14B fue al hotel por un llamado de la línea 911, donde se informaba sobre un hombre que estaba en una situación de mucha agresividad y que podría estar bajo los efectos de las drogas o el alcohol. Al lugar acudió el Same, quien constató el fallecimiento. Lyon se hizo conocido como miembro de la hoy banda británica irlandesa formada durante el programa The X Factor en 2010. Tras la pausa indefinida del grupo en 2016, Payne lanzó su carrera como solista.